¿Qué es un promedio de 8300 deportistas entre entrenadores y propias delegaciones que incluyen a los profesionales en las ciencias aplicadas al deporte? Como son los médicos, los psicólogos, los fisioterapeutas, entonces es una delegación bastante, una población bastante grande, son 26 disciplinas que tendrán participación y esas 26 disciplinas incrementa el número de participantes. La profesionalización del deportista universitario que tiene esa posibilidad de participar en eventos panamericanos universitarios y que seguramente darán una muy digna representación, representatividad en las diferentes disciplinas y conducto. La verdad es que yo también soy convencido de que el universitario, el atleta universitario es muy comprometido y además de comprometido es muy talentoso. Entonces estoy seguro que el porcentaje incrementará y a su vez así para las mismas selecciones y federaciones que tengan participación en sus diferentes escenarios. Tienen una presión, pero es la presión natural, es la presión de la ansiedad, más bien la palabra sería la ansiedad, y la ansiedad es que el deportista está preparado y lo que quiere es que ya inicie. Una vez iniciado el silbatazo, como decimos, una vez que el juez o el referee marque el inicio del combate o de la competencia, pues ellos sacan todo ese estrés y la verdad es que sí es una sensación, pero es la que yo digo, es de manera natural y que el deportista vive. Hay que recordar también que nuestras selecciones trabajan con psicólogos del deporte y que llevan un seguimiento con ellos y atienden estas situaciones de su pre-competencia, de su estrés competitivo, de sus aceleraciones, de toda esta parte que también es muy importante. Entonces ellos están entrenados también para ello. Pues primero que se sientan cómodos, que sean bienvenidos. La verdad el Estado de México es una entidad del país muy acogedora, muy digna para crecer aquí. El día de ayer los mismos comisionados técnicos se sienten muy cómodos, les gusta estar en el Estado de México. Entonces el deportista que además viene y que protagoniza y que es el anfitrión principal, bueno, pues vendrán y harán lo que ellos saben hacer, que es competir, disfrutar, estar. Entonces el mensaje sería eso, que se sientan cómodos, que vengan, que compitan. Ojalá no ganen todos los primeros lugares, porque prefiero que sean para la Universidad Autónoma del Estado de México y que esto represente nuestra entidad. Pero bueno, que sepan que son bien recibidos, que son bienvenidos y que aquí en lo que se les pueda a ellos ofrecer, con seguridad se les va a entregar, amigo. Sí, seguro, ¿no? Digo, cada año uno trabaja para ello, ¿no? Ya sea en este momento que somos sede o cuando tenemos un compromiso para integrar equipos en otras entidades del país o en otras sedes, ¿no? De la competencia. Siempre trabajamos para ello, siempre es importante tenerlo, ¿no? Eso lo determina también el número de medallas que podemos conseguir, que son las de oro, ¿no? No importa cuántas consigamos, sino a veces son las que suman. Y en la competencia nosotros debemos de saber que hay muchas particularidades para un primero, un segundo y hasta un quinto lugar. La verdad es que nuestro compromiso siempre ha sido el mismo, siempre queremos estar en los primeros lugares. La verdad la Universidad Autónoma del Estado de México lo merece, pero las circunstancias mismas de la competencia, bueno, determinan algunas situaciones que no son tan claras como una misma marca, como un mismo peso que puedes dar. Incluso cuando hay hasta eso, pues hay condiciones que pueden variar, pero seguro que sí, Arturo. Nosotros nos preparamos para ello, trabajamos para eso. Cada uno de los deportistas, así lo comentamos, nadie entra a una cancha, nadie entra a un tatami, nadie entra a una pista. Queriendo perder, todos queremos ganar. Pero también en esta situación, digo, todos se preparan de la misma manera. Y bueno, primeramente, y con el esfuerzo y el trabajo y el respaldo que nos ha dado nuestra institución, el gobierno, pues estaremos peleando por estar entre los primeros lugares a nivel nacional. Gracias.